Harry Potter Has luchado valientemente Pero dejaste que tus amigos murieran En vez de enfrentarte conmigo Esta noche Reúnete conmigo Y confronta tu destino ¡Vamos! Podemos acabar esto Nunca quise que murieran por mí ¡Vamos, Tom! Acabemos esto como lo empezamos ¡Juntos! ¡Corran! ¡Harry! Solo yo puedo vivir para siempre ¡Juntos! ¡Gracias!